Uy, por fin podemos respirar, ¡qué nervios! ¡Eh! ¡Vamos a salir a poner! ¡Vamos a salir a poner! ¡Uy! ¡Uy, la chaval! Vale, 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 vale. Si lo sé, no os aviso para que os lleve, yo también soy tonto. ¡Timba, eres un genio! ¡Mir, mi cabeza lo tengo! ¡Eres un genio! ¿Y por qué eres un genio? ¿Qué pasa si eres un genio? Tiene 2000 de IQ. ¿Por qué? Mira, que tengo mucha cabeza. Tiene un secador. ¡Eh, alguien tiene un secador de pelo! ¡Tengo un secador de pelo! ¡Te voy a echar! ¡Timba, afuera! ¡Fuera todo el círculo! ¡Fuera el círculo! ¡No! ¡Quiero volver! ¡De esta noche salvas! ¡Y llueve el taco! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Llueven tacos para celebrarlo! ¡Gracias por los 100 mil tonelos! ¡Tacabos! Si a ti te gustan, abre la boca Que viene el taco y llueve el taco Los quiero comer Con el timba Yo terminé ¡No! ¡No! ¡Tiene su plato honrado, timba! Pues claro, si te parece te dejo ganar Para pagarte 10 mil dólares ¡Y matarnos a los dos! ¡Ya lo sé! ¡Súper suelto! ¡Tú nos quieres matar!